Sus piruetas, sus saltos no parecen tan fácil. Pues bien, él es Denis Franco, joven oriundo de la zona, que practica un deporte no muy conocido llamado tricking, mezcla de las artes marciales y los saltos extremos, quien está en busca de apoyo a este quizás no muy conocido deporte. Denis muy pronto representará a Chile y a Latinoamérica en un campeonato de esta disciplina de Estados Unidos, para lo cual necesita apoyo el que no ha llegado, pues sus principales auspiciadores hasta ahora han sido familiares y amigos. Yo como deportista he llegado bien lejos acá dentro de Chile, incluso en el extranjero, ya soy un poco conocido, estoy en proceso de ser más conocido aún y creo que esto se masifique. Ahora mi principal objetivo es salir a competir a Estados Unidos en el Adrenaline Championships, de hecho ya fui aceptado, tengo mi carta de invitación y lo que necesito es financiamiento. Si bien se sabe que el nivel del mundo es demasiado alto para los latinoamericanos, yo quiero ser el primero en acercarme y pronto pertenecer a ese nivel mundial de los mejores. Ahora a Denis solo le queda esperar que su situación avance y pueda conseguir el apoyo de alguna empresa, institución o algún estamento público para representar a Chile en un campeonato internacional, pues últimamente se ha demostrado que en otras disciplinas deportivas el país ha destacado. ¡Gracias!